Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso ve similitudes entre Mick Schumacher y Michael Schumacher y bueno, como sabemos al piloto asturiano de la escudería Alpine le gusta el estilo del joven piloto alemán y espera verlo próximamente en una escudería mucho más competitiva y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, durante el reciente gran premio de Turquía, tanto el asturiano Fernando Alonso como el alemán Mick Schumacher se encontraron en pista y protagonizaron uno de los incidentes del día como sabemos el piloto español oriundo de Asturias se llevó por delante al alemán del equipo Haas y terminó recibiendo una sanción de 5 segundos la cual aceptó con deportividad antes de deshacerse en elogios ante el joven alemán bueno, prácticamente y debido a la diferencia de edad entre Mick Schumacher y Fernando Alonso, el del equipo Alpine pudo compartir parrilla tanto con Michael Schumacher como también con su hijo Mick piloto que ahora mismo milita en las filas del equipo Hasef Juan Tim hablando sobre ellos, el piloto oriundo de Asturias reconoció que ve similitudes entre los dos y bueno y estas fueron las declaraciones al respecto del mismísimo piloto asturiano bueno, realmente es algo especial tenerlo en la Fórmula 1 me recuerda mucho a su padre en su lenguaje corporal, sus expresiones y en casi todo también tiene las mismas letras en el monitor de tiempos y cuando lo veo es algo muy conmovedor bueno, una vez declarado eso, el piloto español oriundo de Asturias elogió al mimísimo Mick Schumacher y reconoció que tiene esperanzas puestas en el joven piloto alemán de cara a las siguientes temporadas y también dijo esto, me gusta mucho, me gusta su estilo y me gusta que esté en la Fórmula 1 sería bueno verlo al volante de un coche que sea más competitivo bueno, por último, el asturiano recordó lo mucho que aprendió durante sus duras batallas con Michael Schumacher como su contrincante y bueno, también dijo esto aprendí sobre todo una cosa de él nunca te rindas, Michael siempre ha sido muy amable conmigo y nos teníamos un gran respeto mutuo siempre me hacía pensar que hubiera querido mi éxito y que yo debería haber disfrutado más de las victorias en el campeonato del mundo y con esto me despido, adiós como si fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!